Este día 11 de octubre recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Sieg Ruhmann. Nació el 11 de octubre de 1884, falleció el 14 de febrero de 1967. Sieg Ruhmann fue un actor germano-estadounidense, conocido por sus interpretaciones cómicas de villanos atildados. Estudió ingeniería eléctrica antes de servir en el ejército imperial alemán durante la Primera Guerra Mundial. Después de su migración a los Estados Unidos, en el año de 1924, floreció su carrera como actor. Tuvo amistad con el dramaturgo George S. Kaufman y con el crítico teatral Alexander Wolcott y cosecharía el éxito en muchas producciones de Broadway. Tras la llegada del cine sonoro, Ruhmann se convirtió en un favorito de los hermanos Marx. Aparece en Una noche en la ópera de 1935, un día en las carreras de 1937, y Una noche en Casa Blanca. Su acento alemán y su gran estatura lo mantuvieron ocupado durante la Segunda Guerra Mundial, interpretando siniestros personajes nazis. Durante ese periodo también apareció en varias películas de Ernst Lovic, otro emigrante de Alemania. En el año de 1941, interpretó el papel del profesor Herman von Reiter en la película China in Victory, adaptación de la obra de teatro Jupiter Locks de A.J. Cronin. Según el comentario de Leonard Martin, que acompaña a una edición en DVD de Una noche en la ópera, Ruhmann había modificado su nombre para que no sonara tan alemán. Esta fue parte de la vida y la historia de Sig Ruhmann, recordando este día, 11 de octubre, la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!